Y concejales de Arauca preocupados por la inseguridad que se está presentando en los últimos días en la capital araucana solicitan más resultados por parte de la fuerza pública. Los concejales de Arauca se encuentran preocupados por la inseguridad que se está presentando en los últimos días en el municipio de Arauca. Exigen más resultados a las autoridades. El Consejo Municipal ya elaboró mediante convocatoria, hemos citado al secretario, a la Secretaría de Gobierno Municipal y a los entes de control en la parte de la seguridad del municipio a raíz de la ola de inseguridad que se está presentando en el municipio. Con preocupación todos los araucanos estamos viviendo esta situación que se está viendo cada día en nuestras vías, en nuestros barrios, en nuestras comunas. Por lo tanto, claro que me uno a las voces de preocupación de toda la población araucana que estamos rechazando estos actos de terrorismo que se están presentando en el municipio de Arauca. Para el concejal del partido de la U, Ramón Escalante, rechazó los actos de alteración del orden público pero busca que sea aprobado el proyecto de seguridad del municipio capital. Primeramente, rechazamos rotundamente estos actos viles que se vienen presentando no solamente en el municipio de Arauca sino en todo el departamento. Como concejales, de mi parte hemos buscado dejarle una herramienta a la administración municipal por medio de un proyecto de acuerdo que se llama Podemos en Seguridad y Tolerancia, proyecto que seguiremos trabajando y que hasta fin de nuestro periodo constitucional vamos a llevar a cabo acá en el consejo, esperando que los concejales nos acompañen a dejarle esta herramienta a la administración municipal. El día de ayer, por medio del concejal Díaz, se hizo una proposición para hacer un control político nuevamente a la seguridad, como lo hemos venido haciendo en todas las sesiones ordinarias de este periodo. Bueno, votamos positivo a esta proposición, esperemos que los 15 concejales nutramos el cuestionario que se le va a presentar a la secretaria de Gobierno para que nos dé respuesta de qué se está haciendo frente a este flagelo que venimos presentando en el municipio de Arauca, como lo de la inseguridad y el microtráfico del municipio de Arauca. El concejal del partido Cambio Radical, Andrés Padilla, aseguró que un grupo de concejales se ha venido reuniendo en las diferentes comunas para conocer a fondo la problemática de inseguridad. Nosotros desde el consejo municipal, unos concejales hemos venido manejando el tema de seguridad desde los diferentes barrios. Hace unos ocho meses nos reunimos con diferentes presidentes de junta, con ediles, comuna por comuna para escuchar todas las inquietudes acerca del tema de seguridad. La verdad pues hay mucho inconformismo porque dicen que la policía se ha estado reuniendo con ellos, les ha estado prestando el acompañamiento, pero a la hora de las medidas pues se han quedado cortos. Para el edil preocupa que en el consejo de Arauca se manejen unos intereses políticos y no aprueben el proyecto de seguridad presentado por un concejal. El concejal Ramón Escalante en dos ocasiones ya ha presentado una política pública de seguridad para el municipio de Arauca, que es un proyecto de acuerdo que busca reducir todos estos índices de inseguridad en el municipio de Arauca y que busca ser una solución para esta problemática que nos está quejando. Lastimosamente vemos que por algunos intereses políticos acá en el consejo municipal no ha pasado dicho proyecto de acuerdo y pues hoy vemos las consecuencias de esto que se está presentando en el municipio de Arauca. Vemos que se está recrudeciendo la guerra de guerrillas, que el ELN pues se ha parado de la mesa de diálogo, igual que el gobierno nacional y los más perjudicados pues hemos sido la población civil como tal. El llamado que yo hago es a que reconsideren las cosas y las decisiones que han tomado, que retomen el camino del diálogo y también le hago un llamado a la Policía Nacional para que no dé el brazo a torcer, que tome las medidas de seguridad necesarias porque pues no se pueden seguir presentando este tipo de hechos en el municipio de Arauca. Algunos concejales de Arauca manifestaron que la ruptura de los diálogos con las guerrillas del ELN y del gobierno nacional ha desencadenado una serie de atentados terroristas en esta región del país.